Tus pies, tu alma y tu afán de superación. Nos situamos en la población de Algámitas. Dos pruebas anuales caracterizadas por unos desniveles con fuertes subidas y bajadas. La primera prueba a la Peñón de 21 kilómetros y la segunda a la Peñoncito de 10 kilómetros y medio. Con salida y llegada en el complejo turístico de Algámitas. Colaboran los ayuntamientos de Algámitas, Pruna y Morón, tienda de deportes vertical, complejo turístico de Algámitas y Club de Montaña Sierra Sur. Salida y Morón, tienda de deportes vertical, complejo turístico de Algámitas, Pruna y Morón, tienda de deportes vertical, complejo turístico de Algámitas. Extreme te dejará sin aliento. Camina, bajo tus pies la montaña, el sendero abrupto que recorre tu alma. Tu filosofía es seguir, seguir. El horizonte se divisa cercano, la conquista de tu otro yo está cercana. Otra meta a batir, solo eres tú y tu cielo que te acompaña. Sigue, la meta siempre es tuya, confía en tu poder. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.